Pues, aparte de nuevo, fue muy popular esta semana el 10 Años Challenge. ¿Sí? ¿En inglés cómo es? 10 Años Challenge. Sí, ya. Ok. Pudimos ver ahí muchas figuras, muchos artistas, como eran 10 años atrás. Hay mucha gente que sigue como igualita. Hay mucha gente que ha cambiado. Ustedes sí han cambiado mucho, porque como son tan jovencitos, sí han cambiado mucho. Entonces, ¿tenemos alguna foto del elenco que vamos a compartir? Adelante, tenemos alguna foto del elenco a ver cómo eran 10 Años Atrás. ¿Ustedes también lo subieron en su Challenge? ¿Sí lo subieron? Mira quién es. ¡Ay, Christopher! Mira, Christopher. Christopher, Christopher, ¿no cambia la carita? No cambia la carita. Obviamente, en 10 Años ha crecido. Ese que era el bebé de antes. Mira, 10 Años Challenge. Sigue una más. Déjame ver quién más está por ahí. ¡Ay, mira qué linda Leanne! Déjame ver, ¿se parece? Bueno, yo creo que se parece así como los ojitos hacia arriba. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué guarda? Sí, claro que sí. ¿Y es ella? ¿Quién es esa? ¿Ese es Yoba? ¿Y ese cuadro? ¿Desde chiquita con cuadro así? Siempre con cuadro. Vamos a ver, sigue, sigue. ¿Alguien más por ahí? Déjame decir que usted no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Su foto fácilmente puede ser la primera a la última y la última a la primera. Normal. Sigue otra. Déjame ver quién más está por ahí. Déjame ver. ¿Ya? ¡Ay, mima! Usted sí que no ha cambiado nada. De la misma carita, mira. La misma carita, mírala ahí. Entonces, esa foto fue de la semana pasada. ¿Sí? Y la otra 10 años atrás. ¡Qué bonita! ¿Sigue más? ¿Quién más? ¿Alguien más está por ahí? ¡Ay! Mira qué belleza, ¿eh? No ha cambiado tanto. Igualito. El mismo pelo. La misma carita. Ya no hace piquito. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Vamos a ver. Del elenco. ¡Ah! Señores, ahí está la prueba de que yo estoy igualito 10 años atrás. Mira, mira, igualitito, igualitito, igualitito. Mira, 10. ¡Ay, Janieli, qué bonito! Mira, hay una conmigo y la otra conmigo también. Mira, Janieli me hizo ver. Cuando yo subí la mía, todo el mundo, ¿qué se parece? Nada más se ha cambiado la ropa. Se ha cambiado la ropa, señores. Ahí está. Ahí está la última. Muchas gracias. Un aplauso, chicos. Qué bien. Ahí estuvimos compartiendo fotografías del 10 años Challenge del elenco de Kanky Manías. Gracias.